Ajá, volvemos con su cemento, el tránsito diabólico. Este man va subiendo a Loma y en San Miguelito y nos va a dejar que viene otro man de frente y se han dado sus besotes. ¿Quién se va a imaginar que otro man encontraría el Loma subiendo? Nadie. ¿Y la grieta? Está vacía, ¿verdad? Como imagino dos tres, la man y la mía y el otro man le da el carro y ahí va a ser carro rodando. ¡Qué locura! Y ahí estaba el camión de la demencia. Este man se cruzó todo el poco. Yo creo que iba sin un jockey, sin freno y sin nada. Sí, 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 yo creo que se quedó sin freno. Pero entonces usted también, usted está viendo que viene ese camión para encima. Usted quítese. Esto no es la película que el camión va a venir y se permanece a salvarlo. Tienen que quítese la vía. Aparte se echa el segundo para que se mancilla a rodarlo. Porque uno no sabe qué es lo que tiene. Si está en fuego, si no tiene el freno. Si metió el camión y el camión se quedó ahí y no quiere salir de ahí. Míramé, mía. Listo para la foto. Esto es que Ricardo no me lo anunciaba. ¡Allá va esa vaina! ¡Qué lío con el bote! Pero bueno, no le diga nadie gracias a Dios. Y tú sales a la misma... ¡A dónde se fue la pobre! ¡Ahí a correr lleno al perro! ¡Esta viene el... Cuatro más fáciles, por favor. Esta vaina es clásica en tu casa. Se te escapa el perro que siempre está amarrado, que siempre está encerrado. Y cuando ese perro me dice, ¡Ajo, calle! Voy para adelante, papa. Y sale esa vaina y correr el perro. Mira, esto es para la gente que siempre deja los carros. Y que está estacionado en lugar así, en calle con corrida. Siempre va a pasar lo mismo. Y usted tiene que tener cuidado también. O sea, los dos lados. El que va manejando y el que deja el carro ahí, usted está propenso a que cualquier cosa le pase. Así mismo como el camión. Se fue a la poca. Usted después salió en el tabla y encontró hace que un camionzón lo atropelló, lo chocó o lo que sea. Mira, y esto es para el aviso. Listo, usted tiene un carro bajito, agachado, y que con reina y que 18. No se metieron los carros en la lluvia, ni en las inundaciones, porque esos carros no pasan de la vuelta. A veces es gasolina. Mira, ¿qué es lo que te voy a hacer? Comprar carros raros. ¿Por qué? Porque ya eso no sirve. Y si sirve, eso va a quedar, por Dios, no sé si yo le nombre, ¿no? Yo no sé, aquí va a pagar un par de talleres que van a decir que van a ayudar y limpiar el carro. Así que eso también, para que la gente sepa. Bueno, se despide usted, el flautista de Villalucre.